Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Amigas, amigos, tengan ustedes muchísimas gracias. De este modo empieza el programa La Venganza Será Terrible, y en este mismo momento acaban de desencillar los señores Gillespie y Patricio Barton, que ya están aquí con los puños llenos de verdades. Mire cuántas verdades, mire, mire lo que es estos puños. Pero por favor, no puedo abrir las manos, no las puedo abrir. ¿Por qué sueños estarán volando vuestras mentes? Hemos recibido, no sé qué les pasó a ustedes, yo he recibido cantidad de felicitaciones y saludos. No me digas. Por el regreso de la venganza. No, no, cantidad no, pero dos. Algunos, algunos. Yo, ninguno. ¿Cómo que ninguno? Ni muchísimos ni cantidad, nada, ninguno. Nadie me ha felicitado para nada. Pero, ¿cómo puede ser? No, lo que pasa es que usted está desconectado. Se está desconectado. Muy posiblemente. Bueno, en las redes sociales. Puede ser que si me conectara, tampoco. No, no, pero escúcheme. Advirtiera felicitación alguna. Hay varios Alejandros Dolina en las redes sociales, pero usted no es. Claro, algunos se deben estar haciendo pasar por usted. Sí. Sí, a mí me parece que sí. Inclusive se están presentando en teatros. Sí, señor. Sí, sí. Con un vestuario que oculta un poco el rostro. Claro. Entonces, una solapa alta. Sí, y sombreros. Sombreros. Y medio de espalda se pone el tipo. Total, de lejos. De lejos somos todos igual. De lejos somos todos Dolina. De noches todos los gatos son pardos. Muy bien. Pero ya que mencionamos los teatros, debemos decir varias cosas. Una que todavía... Aclaremos, por favor. Sí. Estamos haciendo los programas sin público presente, pero es inminente, discúlpeme la cacofonía, que hagamos con público. Sí, sí, sí. De hecho, hay algunas fechas que ya empiezan a circular. De hecho, una de ellas es la de Rosario. Sí, señor. Pero recién en el mes de marzo. En el mes de marzo. Pero el 3 de marzo vamos a estar en Avellaneda, en el Teatro Roma. Muy bien. Y las entradas ya están a la venta ahí. Lo mismo en Rosario, que será el 11 de marzo. Sí, señor. Y me dicen que también están disponibles las entradas de San Isidro, que es para el 17 de marzo, y están en passline.com. Muy bien. En San Isidro. Passline, se escribe. ¿Y qué lugar es? Ahí en Avenida Libertador. Debe ser el teatro, lo que era el de La Cova, ¿no? ¿Será ese? Ah, sí, claro. Libertador al 16. Yo he estado ahí viendo, ¿sabe a quién? ¿A quién? A Verdaguer. Sí, señor. Sí, Verdaguer se presentaba ahí. Teatro de La Cova, que pertenecía a un colegio religioso o algo por el estilo. No, no me dio la sensación. No, bueno. Verdaguer y algo religioso. Es raro, pero ahí las entradas están en passline.com, eh. Atención, la gente de San Isidro, y también en la boletería del teatro. Es Libertador 16.131. Claro, hay que caminar mucho. Sí, 6.000. Sí, imagínese, usted va hasta el cero de Libertador. Yo arranco un retiro, caminando. Y empieza a darle para arriba. Te da. Bueno, es una calle larga, eh. Larga y hermosa, eh. Sí, sí, y hermosa. Sí. La más linda posiblemente. Sí, en todos sus tramos, porque también fuera de la ciudad. En todos, porque incluso en su continuación, que es Leandro Alem y Paseo Colón, son... En este calle muy bonita. Pero digo, también hacia la provincia, porque después... En la provincia también. En Vicente López, en San Isidro. Sí, sí. Toda arbolada. Sí, 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 muy linda. Bueno, eh. Tengo también algunas jacetillas. Bueno. Ya hemos hablado ayer del lanzamiento del libro de Cora Barengo, La noche extraviada. No me acuerdo si dije ayer que escribí el prólogo. Sí, lo dijo. Sí, lo dijo. Sí, sí. Lo dijo. Así que eso, por si alguno lo quería comprar ahora, ya se le fueron las ganas. Bueno, ya hablaremos también, porque posiblemente haya una presentación de ese disco, de ese libro. Sí. En... En algún lugar. En algún lugar. Sí, señor. Todavía no podemos decirlo, pero bien podrían ir preparándose para ir al Museo del Libro. Ah, bueno. Ah, ya está el lugar. Sí, sí. Y está el día también. No, pero escúcheme, pero entonces... El día es el 6 de marzo. Ah, bueno. Y debe estar la hora. Y debe estar la hora también. Sí. Debe estar también la hora que seguramente... Bueno, la hora no la vamos a dar. Todavía no. Bueno, bueno, bueno. Total fácil. Queda el misterio de la hora. Bueno, el misterio de la hora. Hablando de Karina Biorlegui... Sí, hablábamos de ella. Sí. Sí. No hay más remedio porque manda una gacetilla cada vez que llueve. Sí. Aquí resulta que va a lanzar su cuarto disco de fado. Uy, ya. Se llama Encuentro Amalia Gardel. Se trata de Amalia Rodríguez. Sí, sí. Y Gardel se trata de Carlos. Sí, Gardel, claro. Sospechamos que sí. Bueno. Esto es... Dice... En coparticipación argentino-portuguesa. En realidad se trata de que vienen a tocar algunos portugueses. Ah, bueno, claro. No, pero aquí no están involucrados los gobiernos. Claro. Ministro de Cultura. A la embajada. Bueno. Nacho Cabello y Ricardo Martín son los guitarristas. Representando a la Argentina, ¿eh? No, esos son los argentinos. No, estos son creo que portugueses. Ah, los portugueses. No se vio. Que se ponga la camiseta. Esto se presenta. Ahora, el lanzamiento es el sábado 11 de marzo. Aquí está. Presentación en vivo en el Rondeman Abasto, de Buenos Aires. Que también la dirección la vamos a guardar. No, pero es donde era el teatro del viejo mercado. Es todo. Frente al Abasto. Ah, enfrente del mercado de Abasto. Del mercado de Abasto. Ahí cantó Cabernet. Sí, señor. Creo que es la calle... Guardia Vieja, la calle Guardia Vieja. Claro, Guardia Vieja. Este será el 11 de marzo. Tampoco dicen la hora. Sí, para mantener, digamos... El misterio, está bien. Muy buenas gacetillas. Pero este sábado... Es este sábado. Ah, ya. Este sábado. Claro, el que quiere ir... Ah, bueno, bueno. Se instala ahí. Ya a las 3, 4 de la tarde se pone ahí. Sí, le pide un café. Y espera. Sí, señor. Bueno, y muy pronto el Café Berlín, que va a estar aquí. El Café Berlín el 23. El 23. ¿Por qué no nos informa acerca de su presentación? El Café Berlín, que ya abrió sus puertas plenamente. Ya la temporada artística está... ¿Por qué? La tenía medio cerrar. Sí. Así que el 23 de febrero, a las 23 horas, esto es muy sencillo para que nadie se confunda. Sí, perfecto. Si hubiera sido el 24 de febrero, lo hacían a las 12 de la noche. Lo peor si hubiera sido el 25. Eso sería un problema. Por favor. En la avenida... San Martín. San Martín al 6.500. Hemos hablado ayer de que prácticamente el centro musical del país pasa por la avenida San Martín. Sí, señor. Bueno, sí. Ahora sí, porque está el Café Berlín ahí. Café Berlín. Ahora, mi duda es, cuando uno va a un show de jazz, como este, así... Puede venir vestido como quiera. No, no, está bien. Pero a la medianoche, un champ. Sí, se puede tomar un trago, un café. Pero uno puede pedir licuado de banana, por ejemplo. Sí, tranquilamente. ¿Qué le parece? Eso está bien. Chocolatada también. La estructura de los criterios. ¿Se puede eso? Porque yo estoy cansado de ir a lugares como vos. Usted sabe que yo... Usted no toma nada. Yo no toma nada. Ningún trago, ni café, ni nada. Bienvenido. Y a mí lo que sí me gusta es el licuado de banana con leche. Bienvenido al Café Berlín. Estoy harto de ir al Roxy y que me miren con cara rara cuando les pido un licuado de banana con leche. Pero sabe que... Que me discriminan acá. Es muy incómodo pedir en esos locales licuado de banana con leche. No solo porque lo señalan con el dedo. Sí. Y no por el ruido que hace la licuadora. El señor está tocando un solo de trompeta y el ruido de la licuadora. Estoy ahí en una balada romántica, acompañado por el pianista nada más. No huele nada. Se pianista ahí. Ahí está. ¿Tú eres? No me corte la vida. Por favor, la licuadora. Te amo. Te amo. Marche otro licuado para las cinco. Te amo. Además, escucha la licuadora en el Café Berlín. Esperan para hacer los licuados entre canción y canción. No, pero escuchan la licuadora y la gente dice, ahí llego de Olina, porque no ven. Claro. Y usted se anuncia así en los lugares. Con ruido de licuadora. ¿Qué esperan para inventar la licuadora silencio? Sí, no se puede, me parece. No, ¿no? No, no se puede. Porque si tantas cosas son silenciosas y sin embargo cumplen funciones de mucha fuerza, no veo por qué la licuadora tenga que hacer semejante ruido. Pero ¿sabes qué no otros...? No es que el ruido hacen que hacen unos tipos en frente de mi casa, que barren el pasto en lugar de usar una escoba, lo barren con una máquina que escupe aire. Un cañón de aire se llama. Un cañón de aire se llama. Hace un ruido de 20 motocicletas. Sí, sí. La máquina del mal, porque además... Claro. ...corre la basura de un lado a otro. Los resultados son... Pésimos. ¡Pésimos! Tiene que darle 20 veces al mismo lugar para mover 6 brindas de pasto. Sí, sí. ¡Señor! Pero usted metió el dedo... Sí, cuidado, ¿eh? Sí, sí. No, metió el dedo en la llaga, siquiera hablamos otro día de este tema. Yo creo que la industria en general, las nuevas tecnologías, no se están ocupando de aminorar ruidos. Sino de aumentar ruidos. De lo contrario, no es un tema para ellos. No. No hay un tema del silencio. ¿Cómo se hace, por ejemplo, un edificio en Buenos Aires? Respuesta, a los golpes. Sí. Porque usted, lo que oye al pasar por una hora en construcción... Golpes. Es cantidad de golpes. ¡Bum, bum, bum! Es decir, más parece que se tratara de una demolición. Sí. Y sin embargo no, están construyendo. Porque vio que se construye así porque después hacen los enchufes, pasan los cables... Claro, bueno. En vez de prepararlo primero... Claro. No, hacen primero la pared y después rompen. Sí. Señor. Porque va dentro de la malla. Lo mismo hace con las ventanas y con las puertas. Sí. Ah, no las ponen, ¿no? Hacen toda la pared lisa y después viene un tipo con un barquillo y un punzón y abre las ventanas. El arco del triunfo, así como lo ven. Hacieron así, claro. Hacieron así. Era un paredón. Era un paredón así, horrible. Y después vino un tipo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y estuvieron como tres años. No dormía nadie en el barrio. Era una cancha frontón ahí en París. Y dijeron, no, hagámosle un agujero. Y se lo hicieron así, a golpe. Bueno. Bueno, tenía, incluso yo pensado, pero me olvidé, tenía anotado una queja más sobre personas tramposas. Sí. ¿Quién apareció ahora? Pero no sé, me olvidé. Pero puede hacer un programa especial de eso. Sí, tenemos que hacer un programa. De tramposos. Especial de tramposos. ¿Tramposo ventajero? Porque está el tramposo... No, tramposos profesionales. Ah, bien. Empresas que están establecidas sobre la idea de trampear a sus clientes, a sus socios y favorecedores. Por ejemplo, empresas que no le pagan a sus empleados. Sí. ¿Te conocí alguna? Sí, conocí. Claro. ¿Qué le parece? Empresas que no cumplen con lo que prometen en sus transacciones. ¿Conoce algunas? Sí, muchísimas. Y empresas que van, que basan la rentabilidad en la pésima calidad de los servicios que dan. Claro. Evitando gastos. Cualquier gasto que sirva para mejorar el servicio es eludido. Bueno, de eso está lleno. Sí. Está lleno. Pero hoy, sin embargo, tenemos impuesto por las autoridades de esta radio un tema relacionado con la pareja. Bueno. Bueno. Al fin hablamos de algo humano. Por favor. Claro. Este programa se basa en la pareja, el amor, etc. Y tanta gente que está sola a esta hora frente al receptor de radio. Bueno, entonces, ¿cómo va a morar de la pareja? O sea, la martirizamos. Decimos, gente que está apagando la radio, arrojándola por la ventana o arrojándose ella misma. Bueno, digo, está esperando que le digamos algo. Sí, pero cuidado porque estamos a las puertas, que esto va a ser la semana que viene. ¿Cómo le va a pase? Del Día de los Enamorados, ¿eh? No. Por favor, atención porque a uno se le pasa y después queda mal con la novia y al novio. Atención a todos los enamorados, especialmente aquellos que se guían por los aniversarios. Sí, exactamente. Esa clase de gente. Anoten bien. No, ya lo tienen notado. Dejar pasar el Día de los Enamorados sin una palabra, sin un pequeño regalo, sin una caja de bombones, significa romper la pareja. Bueno, bueno. Y un momento también para romper la pareja. Sí, sí, es un día. Porque usted puede fingir. ¿Y cómo hace? Justo ese día. Usted hace como que se olvida del regalo. Viene su novio y le dice, gracias por acordarte de mí en el Día de los Enamorados. Y ahí arranca. No te quiero ver más, etcétera. Claro, aprovecha ahí. Y usted aprovecha y rompe. Bueno, es una posibilidad. Igual les digo a los que no quieren romper, tienen que reservar llames. Hoy estoy hablando con empresarios gastronómicos en un encuentro. Ah, qué bien, porque todos los restaurantes nos va a ir... ¿Cuándo es? El martes que viene, es el día 14 de febrero. Ah, el 14 de febrero. Ya lo tenemos encima. Ya lo tenemos encima. Ojo que es una fecha... No hay lugar en muchos restaurantes. Es una fecha. No hay lugar. No hay lugar. En Barrieta, por ejemplo, hace desde Navidad que ya no hay lugar para el Día de los Enamorados. Me lo dijo uno de los mozos. Bueno, pero... Bueno, por eso le digo, sí, la gente está... Ahora, cuidado porque es una fecha importada de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con nosotros. No, no. Por eso tiene tanto éxito. Creo que no. Pero es importada, no es algo nuestro. Bueno, pero el amor es de todos. Y ver, ¿qué quiere ver? Claro. Que le regale algo a la novia. El día de la malampe. Un rebenque. Un talero. O sea, el día del chancho asado con cuero. Vamos a festejarle. Vamos a hacer un regalo. Y están todas las parrilladas, están todas ocupadas las parrillas. 15 cosas de las que hablar con tu pareja. Veo que siempre te dicen de lo que no hay que hablar. En este caso, con mucha gracia, tenemos 15 cosas de las que sí hay que hablar. Bueno. Hay, eso sí, pésima literatura inicial que dice, si eres de las que va... O sea, está dirigido a la mujer. Bien. Ya tenemos el primer indicio que recorta este universo. Si eres de las que va a un restaurante con su novio y ambos permanecéis callados durante toda la cena, toma nota de estos temas de conversación que te vamos a dar. Pero, ¿por qué? A lo mejor... Se están acariciando, besándose y no pueden hablar. Claro. Por eso no hablo. No tienen ganas de hablar. Claro. Las mejores parejas son las que no tienen ganas de hablar. Exactamente. Porque están tan enamoradas que la lascivia le sale por todos. La lascivia. Sí. Se llama ella. Ah, mire usted. Sí, ¿qué tal? Lascivia Bonesi. Encantada. Yo conozco a la hermana. ¿Lucuria? A hermana menor, claro. Ah. O a la silbita. Dice, bueno, toma nota de esto, ¿eh? Primero, hablar de las cosas que tenéis en común. Primero. Por ejemplo, el idioma. Bueno. No, bueno. El idioma y muchas cosas más. Son hinchas de Platense, los dos. Bueno, por ejemplo. Sin embargo, acá, el primer tema que indican es, recuérdale por qué te enamoraste de él, No se acuerda. O de ella. Pero bueno, recuérdaselo. Ah. A pesar de que, por ahí, llevan mucho tiempo juntos y que la rutina, bla, 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 siempre conviene decirle al hombre por qué usted se enamoró de él. Sí. Sí. ¿Y por qué se va a enamorar? Pero no hay razones. No es raro. Es raro. Que por ahí están a punto de comer algo o lo que fuere. Sí, claro. Y alguno de los integrantes de la pareja dice, ¿sabes por qué me enamoré de vos? Uy, el tipo dice, chao. Sí. Acá se viene una pelea. Sí, sí. Y le pregunta, ¿qué te dice ahora? No, pero fíjate. No, no, no se ataje. Es un buen prolegómeno de una bronca. ¿Sabes por qué me enamoré de vos? Porque decías la verdad. Claro. Sin embargo. Sí, sí. Chao. Sí, sí, es un buen comienzo para un reproche. Sí, sí, es raro ese comienzo. Bueno, dice, generalmente se enamoran de cosas totalmente absurdas. Por ejemplo, de tu forma de seducirla poco a poco a través de los pequeños detalles. Y eso la hizo caer rendida de amor. Sí, íbamos caminando y la tipa por ahí, ¡pum! Se cayó. Ahí sí, rendida de amor. Sí, delante. Estábamos subiendo la escalera mecánica de la estación Carlos Peregrino. No, señor. Y se desplomó ahí. Y se me cayó ahí, delante de toda la gente, y me dice, rendida de amor, me dice. Claro. Tantos detalles que usted había tenido, porque son los detalles. Son los detalles. Un chocolate, un chocolatín. Sí, un chocolatín. Con un corazón. Un maní. Bueno. Eso no funciona para mí. Es un detallecito. Para mí no funciona eso. No. Hable por usted. A mí me funcionó. No funciona. A mí me funcionó. Yo siempre llevo el bolsillo lleno de chupetines y colosinas para regalar a las personas que conoce. Tiras de fís. Pero eso es una linda conversación. Sí. La mujer prefiere que el hombre le detalle los dones de ella que lo sedujeron. Sí, sí. Por ejemplo, saber que tiene tu pelo. Generalmente el tipo no tiene más remedio que elegir una cuestión secundaria. Sí. Que se va a enamorar de nadie por el pelo. Un peluquero. Cualquiera se lo puede cortar. Un tipo que hace peluca si se puede enamorar de una mujer por el pelo. Pero el pelo no puede ser mencionado nunca. No, sí, no. Empiezan siempre con los ojos, qué sé yo. No, pero tiene que ser tu ternura, tu mirada, cosas más intangibles. Sí. Tu otad. No, la que nunca le diga la verdad. No. Por ejemplo, la bondad. Pero la bondad no lo enamora. ¿Cómo lo va a enamorar la bondad? Eso es muy bueno, pero en realidad no hace mucha gracia. No, no. Si a mí me quieren por mi bondad, estoy pensando inmediatamente en que me quieren tomar por imbécil. Bueno, ¿y por qué entonces no decir algunas cosas más directas? Bueno, atributos físicos. Ah, por ejemplo, las caderas anchas siempre me gustaban. Bueno. Siempre me gustan las mujeres en caderas anchas. Y te voy a entrar cuando entraste de costado. No, bueno, por favor. Igual le digo que es mejor cadera ancha que atributo físico, ¿eh? Bueno. Es mejor. Fuerte de caderas es mi puchunguita, decía una canción. Una canción de Landrú, ¿verdad? Ah, me da. De Landrú, sí, sí. Bueno, segundo tema de conversación interesante, religión. No. No estoy de acuerdo. Si siempre decimos que no hay que hablar de religión. Claro, tuvimos 35 años diciendo que no hay que hablar de religión y ahora también cambia las cosas. Es una locura. ¿Dónde es este informe? ¿De quién empieza nuestra temporada? Es una locura. ¿Qué va a decir el directorio de esta emisora? Pero sí, señor, ya estoy recibiendo llamados en mi celular, mire. Tengo el celular estallado. No conozco que hablen de religión ninguna pareja de las que yo conozco, directamente. No, salvo las parejas de monjas o de... O que son los dos... Ah, no pueden estar en pareja. Los que pueden, los pastores, evangelistas. Los dos trabajan en la iglesia. O los mormones. Sí. Bueno. Es importante que conozcas la opinión y la ideología de tu novio respecto tanto a la religión como a la política. Eh, pero qué es cierto. Pero bueno. Saber si ambos creen en Dios o si alguno es ateo o practica sacrificios. Pero es importante para ver en qué situación se pone uno, ¿no? Y quizás... Es también para determinar incluso la futura educación de vuestros posibles hijos. Eh, todo es muy posible. Por ejemplo, usted está tirado en un muladar. Sí. Con una dama. Este... Y en medio del asunto, y claro, piensa en los posibles hijos. Sí, pero pues que podrían surgir de esa situación. No es un buen momento. Y le dicen, ¿en qué superstición te parece que los eduquemos? No sé, yo no estoy de acuerdo con hablar de religión. No, yo tampoco. No, yo creo que no. De política, sí. Yo creo en la reencarnación. Ese es un buen tema. Para hablar con una mina. Sí, la reencarnación. Una mina que uno acaba de conocer es para demostrar enseguida que uno es un imbécil. Sí, sí. Está muy bien hablar de la reencarnación. Pero si ella le dice... Lo que pasa es que es en la reencarnación. Claro, pero ojo que es un tema de una complejidad conceptual. Sí, claro que sí. Muy complejo. Reencarnación en otra persona nueva, en un... ¿Cómo se va a reencarnar en no este mismo? Sale para reencarnarse, no encontró a nadie y se volvió. Pero quiero decir... Eso es una uña encarnada. Reencarnación en una vida humana. Me encarné en esta uña. No, porque hay otras reencarnaciones que son, por ejemplo, en animales. Sí, pero eso, ¿sabés cuándo es? ¿Cuándo? Cuando tuviste una vida así de pecado. Sí. De pecado. De pecado. Entonces, en vez de reencarnar en un ser superior, reencarnás en uno más abajo. Ponele un burro. Bueno. No, pero... Y salís así, insistidor, como el burro. Sí, sí. Bien. Bueno, hablar sobre la familia también es recomendado, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sobre la familia que usted ya tiene, no la que va a tener. Digamos, usted opina sobre la familia de ella. Eso puede ser después. O no. Al principio, primero uno le cuenta cómo es su familia. Ah, perfecto. Usted en medio inventa. Sí, de su esposa le habla. Claro. No, pero le dice, bueno, en casa, mi padre. Mi padre es abogado. Mi padre es abogado. Casi, sí. Ah, bueno. Se lo fue comprando uno por uno. Sí, sí. O sea, que vos te criaste en un ambiente de diplomáticos, artistas. ¿Vos quién sos? Perdón. Yo la mena que está conmigo. Claro, yo soy ella. Claro. Yo soy ella. No sé quién es el señor que vino con vos. Disculpe, pero hemos perdido la gimnasia de los sujetos inconstantes. Y de golpe nos extraviamos. Claro, me encanta lo que contás, porque siempre mi sueño fue conocer Naciones Unidas. Claro. Me gustaría viajar. Bueno, que es más cerca que con él. Cuando salgo con una dama, o con dos, como en este caso. Sí. Yo soy compañera de él de trabajo. Ah, pero qué raro que viniste justo hoy, porque digamos... Es que estoy injusto, me está prestando el departamento, me queda a dormir anoche. ¿Cómo? ¿Te estás prestando el departamento? Sí, porque ya le están reformando la casa. Sí. Se la están haciendo, y vio cómo son los albañiles. No, no sé cómo son, pero me encantaría. Bueno, básicamente era... La avanzan todas las noches. No, no, bueno, no. Era imposible, además, un polvo por todos lados. Por todos lados. Y claro, bueno, pero... Y todas las noches. Sí, bueno, pero... Entonces estás durmiendo conmigo. Sí, sí, le pedí permiso, somos compañeros de trabajo. Lo que quiero yo es aclarar sobre mi familia, para que ustedes... Sí, sí, claro. Y ella como compañera... Sí. Y vos, bueno, como una persona que acabo de conocer, ¿no es cierto? Sí. Sepan de dónde provengo, ¿no es cierto? Bueno, no, está bien. Yo también en mi casa, no, mi casa... ¿Vos tenés pinta de ser descendiente de alemanes? No, mirá. Es curioso, ¿no? Soy descendiente de egipcios. Ah, mirá qué raro. De Hitchcock. Egipcios, mi familia es de Egipto. Ah, muchas pirámides por allí, ¿no es cierto? Somos todos... Me han dicho, yo tengo muchos amigos en Egipto que me cuentan, ¿no? Las pirámides, todo eso. Sí, bueno, porque es lo único que conocen, es como de México los mariachis, dicen los que no saben nada. ¿Qué son los mariachis? No, no, Egipto, atención, yo leí... ¿En Egipto hay mariachis? No, no. En todas partes hay mariachis. No, no hay en todas partes mariachis. Egipto fue una de las primeras civilizaciones, prácticamente, después de los dinosaurios. No, no, no. Al año siguiente, Egipto. No, mucho después. Y habrán escuchado hablar de las momias. Sí, claro. Bueno, por supuesto. Yo vi una película que se llama La Momia, con... no me acuerdo quién. Bueno, no sé. Con Brandon, no me acuerdo cómo. Sí, señor, sí. Pero bueno, y de Cleopatra, que... Son famosas las momias, la convivencia con monstruos, directamente... Bueno, no, no es que con monstruos. Acá no existe... No es todo lo que sea momia, monstruos... El hombre lobo... No, pero no es de... Religión, todo eso son temas que me cautivan. No, pero es que no es así, es la familia y la servidumbre del faraón, todo esto habrán escuchado. Ah, sí, sí. Bueno, otro tema. Y contar el momento más vergonzoso que hayas experimentado. Es un programa de radio. Sí, sí, sí. Este, el momento más vergonzoso. No, no, pero digo, los programas de radio hablan de eso. Sí, claro. En la cita de San Valentín uno tiene que hablar... Lo primero que le cuentan a la mina, ah, qué tal, me llamo Prudencio. Sí. No va a creer, me desgracié en la entrega de diploma de la Facultad de Ingeniería. Por favor. Bueno, pero quizás eso es para tomarlo a risa, es un momento cómico entre la pareja. Cada uno cuenta el papelón que hizo cada uno. Y eso produce gracia y amor. Bueno, no sé. Hay gente que se enamora del momento más vergonzoso que pasó la persona que se lo cuenta. No, no sé si es tan así. Ustedes, cuando hablan, incluso en otro momento, hablan de qué te enamoró de mí, y uno le puede decir, cuando contaste el día que te equivocaste de baño. Bueno, pero parece poca cosa. Te equivocaste de ventanilla, sí. Parece poca cosa para enamorarse. Bueno, ¿qué más? Acá dice, hablar sobre un momento ridículo, por ejemplo, que alguno se derramó la comida encima. ¡Ah! ¡Qué lindo! Bueno, nos acerca más espiritualmente a la persona estúpida. Sí. Vacaciones. Planead vacaciones. Sí. De boquilla nomás. Eso es genial. Bueno, sí, en principio sí de boquilla. Grandes viajes tiene que plantear. Sí, sí, sí. No, no ir acá nomás. A mí me gustaría conocer Egipto. Bueno, no, yo ya estoy podrido de Egipto, voy todos los años. Imagínate, voy a ver a mi familia. Claro, sus padres la llevan a Egipto todos los años. Y voy a ver a mi familia porque están allá, ¿viste? Ellos hacen un tour, se dedican al turismo para occidentales. Sí, sí, sí. Los pasean en camellos y todo. Es que además... ¿Alquilan camellos? No. Ya vienen con el... Los pasean, se sacan las fotos, los turistas, los gringos. Ah, pero no lo dejan subir, ¿no? Sí. Porque el camello... El camello no es... Es ladino. No, eso es mentira. Son los chistes que cuentan acá. Sí, sí. Camello no es doméstico, ¿eh? No es un animal doméstico. Ahí está, cuidado. ¿Por qué no va y lo dice allá? Claro. ¿Por qué no lo dice allá? Pero agarraron a los camellos que estaban sueltos y los obligaron a hacer las tareas que tienen que hacer. El camello por sí mismo no lo iba a hacer. No. Bueno, nadie lo hace por sí mismo. Bueno, bueno, bueno. Tampoco montan camellos por mucho propio. Hay rodeos en Egipto donde hacen doma de camellos. Sí. En Jesús María. Igual que acá. Igual que acá. Dificilísimo mantenerse. Sí, el camello empieza a corcobear y tienen la dificultad extra de la joroba. Claro. Por ahí se sienten. Es muy inestable para... Sí, sí, sí. Con esas patas que tiene así, y se hace dos o tres gambetas y estás en el suelo. Sí, sí. Y es más alto que un... Los ocho segundos no lo aguanta nadie. Ah, ¿son ocho segundos los de la doma? Sí, bueno, aquí en todas partes. En Estados Unidos es así. Ah. Sí, señor. Claro. Hacé de un viaje al pasado hablando de la infancia. Ah, bien. ¿Vos a qué colegio ibas? Le preguntan. Bueno, yo no fui al colegio. Ah, bueno. Porque mis padres eran... Eran modernos. Eran como les empecé a contar. Claro. Mi padre trabajaba en las Naciones Unidas. Y sí. Y evitaba guerras. Bueno. Estaba ocupado, muy ocupado, imagínese. No tuvo tiempo de anotarme en los colegios, se quedó sin vacante. Claro, claro. Y bueno, un año, pasaron dos años, tres, cuatro, catorce años. Pero eso no lo ocurre. Cuando me fue a anotar en primero inferior, yo tenía diecinueve. Bueno. Lo que pasa es que es típico de la vida de los diplomáticos, los embajadores y todo eso. Están un año en cada país. Bueno, pero tienen maestros, tutores, van con institutrices que les van enseñando. Mi madre, que era escritora, estaba todo el tiempo escribiendo. Sí, ni siquiera le pudo enseñar a leer y escribir. No, no. No me enseñó a leer y escribir. Es decir que... Para escribir, yo soy escritora. ¿Para qué vas a escribir? No, pero ¿cómo vas a...? Es una barbaridad. No, pero aparte que Picardía no pudo leer los libros de su madre. No, a lo mejor creo que lo hacía para ellos. Esto después me lo dijo Rolón, el psicoanalista. Sí, lo conozco, por supuesto. Yo quedé medio... Traumado. Traumado. Esa es la palabra. Sí, claro. Ahumado. Sí. Y me dijo, su madre a lo mejor lo que no quería era que usted leyera los libros. Inconscientemente, claro. Ah, lo dije así y se me pasó todo. Bueno. De todas maneras... Después intenté estudiar de grande, pero ya no me entraba. Claro. Pero ¿cómo que no? Vio cómo es. No, pero... Hay cosas que si uno no... Me dijo el profesor. Si... Hay cosas que si usted no lo aprende de chico, más grande no le entra. No, bueno, no. Pero hay planes especiales para que le entre. Sí, bueno, pero... Sí, hay planes especiales. No quise. Igual de todas maneras, así como lo ves a Rubén. Yo soy compañero de trabajo de... Sí, me dijiste. De no tener una educación formal. Claro. La inteligencia que tiene es la superior a todos en la oficina. ¿Y por qué? ¿Dónde lo ves, por ejemplo? Un detalle de inteligencia. Pedir, por ejemplo, una pizza. Sí. Resolver lo que vamos a almorzar. Sí, yo me encargo de eso en el trabajo. Decirle la verdad. Traigo siempre lo que me piden o no. Sí, sí. No toma nota nada. Mejor que un mozo. Se acuerda de lo que cada uno quiere. Yo no llegué a mozo porque no me lo propuse. Bueno, no, está bien. Pero a mí... Yo no sé. Yo no creo que lo tomes a mal. Pero yo espero de una relación que además, digamos, por supuesto, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Por supuesto. De la parte física. La parte física, pero es un titán. Sí. Pero vos no sos la compañera de trabajo. No haber tenido educación ayuda mucho, me dijo Rolón. No, eso. Llegado el caso, puede ser. En algún caso, puede ser. Pero a mí la verdad me interesa también poder charlar de la cultura, visitar un museo. ¿Viste cosas? Yo quiero ir al museo, por ejemplo, Fernández Blanco. Ajá. Y, bueno. Comentarista de fútbol. Sí. Me gustaría ir con alguien que sepa al Museo Jules Solar. Ah, sí. Museo de Buenos Aires. Todas cosas del sol. Sí, exactamente. El planetario, le dicen vulgarmente. Claro. No, es otro, este. Bueno, y después, otro tema de conversación, metas futuras. ¿Metas futuras y a la bolsa? Meta. Sí. Sí, bueno. Bueno, ya dijo varias. Por ejemplo, claro. ¿Quieres tener hijos? Esa es una pregunta que hacer. Esto es muy importante. Porque si la pareja, toda pareja tiene que proyectar hacia el futuro. Sí. Sí. Pero, espere, pero yo no me queda claro si estamos hablando de una pareja ya medianamente instalada o de una que está por surgir. Para mí es una que está por surgir. Para mí es una nueva. Ah, no. Me parece que no. No, porque si no, no puede hablar de una relación reciente para mí que se está formando. Entonces, ahí de repente, el tipo dice, por ejemplo, yo quiero comprar una casa. Bueno, comprala. No, para los dos. Claro. Yo estoy muy bien en mi departamento, ¿eh? Ah, ¿ustedes de departamento? ¿Sos partidaria de las parejas en que uno vive en una casa y otro en otra? ¿O no sos partidaria de las parejas? No. Que no hay solo dos posiciones. O todas las otras que hay. Claro. Porque me parece que vamos viendo, estamos saliendo hace diez días. Podríamos decir que hubo algo de química, no lo voy a negar. Sí. Sí, sí. Lo único que falta es que lo nieguen. No, por favor. Pero también es cierto que, bueno, yo venía un poco abstinente. Sí, sí, ¿sabés qué? La primera vez que te vi, yo le dije a él, está abstinente esta muchacha, está abstinente, está amarilla. Famélica. Sí. Pero bueno, pasado... Parece una momia, te dije. Una vez que se... Bueno, por ejemplo que va a Egipto todos los meses. Bueno, ahora me doy cuenta. Pasado ese momento, tiene que haber algo más, porque si no esto es... Está muy rido. ¿Qué sería? ¿A qué te refieres? Eres amada mía. Me refiero a que podamos platicar... ¿Practicar? No, podamos hablar de temas, de películas, de libros, de lugares, de perspectivas sobre la vida. Sí. Vamos, las cosas que hablan los enamorados. No me digas. Claro. ¿Hablan de lugares? Sí. Sí. Por ejemplo, ya ves. Bueno, lo que puede hacer... Villa Ortúzar. Les propongo una cosa. Se juntan los dos frente a la computadora. Instalan el Google Earth. Sí, me encanta. Es el globo terráqueo y eligen un lugar al azar y viajar. Con el dedo. Sí. Claro. Con el mismo dedo que... Eligen un lugar del mundo. Y ahí planificamos. Sí, me encanta. Bueno, acá después viene películas favoritas, series favoritas. Todos los favoritos. Todos los favoritos. Todos los favoritos. Tus miedos, tus manías. Me dice, pregúntale qué significa para él la felicidad. Qué difícil la pregunta. Es una pregunta difícil, ¿eh? No parece tan sencilla la respuesta. No, ¿qué va a ser sencilla? ¿Sabés qué es para mí la felicidad? Te lo digo yo. Andar descalza sobre el pasto un día de lluvia. Listo. Muy bien. A mí me encantan esas clases de respuestas, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Sí, perfecto. Es decir, la felicidad es caminar bajo la lluvia. Sí. Ah, después no importa que tu novia te deje. Bueno, no, eso es lo principal. Qué sé yo. Las enfermedades, fallecimientos. Uno camina bajo la lluvia y chao. ¿Chao qué? Bueno, entonces están de acuerdo. Estoy saludando al vecino de acá. No, bueno, por favor. Estamos hablando de nuestra relación, pese a que tu amiga veo que sigue acá y no se va a ir. No, yo no los quiero molestar más. Ya, ya... Claro. El único problema, y les quería... Yo ya me voy, me voy a dormir, porque mañana me tengo que levantar temperado. Pero hay una sola cama en el departamento. ¿Y vos la vas a ocupar? Yo te quería decir, y no, porque no hay ni siquiera un sofá. Ah, no hay un sofá. No hay un sofá. Ah, un sofá, perdón. No hay nada. Únicamente la cama. Y prácticamente es tan chico el lugar que no hay espacio. Es un monoambiente. Bueno, pero imagínate, yo hasta ahora no me puedo volver a mi casa. Imagínate, vivo lejos. En el Cairo vivo. ¿Y qué querés decir entonces? No, y que, bueno, yo me imaginé que... No, sé, yo lo que pensaba... La noche iba a terminar de otra forma. Bueno, dado que vos tenés departamento, según escuché. Sí, sí, tengo. Me das la llave a mí del de tu departamento. Y vos te quedás a pasar la noche con él. Bueno, pero qué. Si dormimos los tres en la misma cama... Bueno, pero al final... Lo que estoy diciendo a lo mejor les parece muy descabellado. Pero únicamente lo estoy diciendo por la falta de espacio que tenemos. Sí, bueno. No vayan a pensar... No, no, para nada. Para nada que yo estoy tratando de generar una situación. No, ahora, tanto seguir todas estas reglas para terminar así. La verdad es que hemos perdido un tiempo maravilloso. Incluso podemos hablar en la cama. Continuar esta conversación. Bueno, continuemos la entonces. Claro, por ejemplo, el siguiente tema era cuáles son tus miedos. Y bueno, en el momento que uno está en la cama con otras dos personas, es claro cuáles son esos miedos. Sí, sí, abundan. Bueno, muy bien. Extraordinario informe. Sí. Muy bien. Muy completo. Interminable, prácticamente. Vamos entonces a los mensajes de los oyentes, a ver qué opinan. Bueno, mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. ¿Cómo están, muchachos? Soy Pablo, los saludo desde Chile. La próxima semana voy a andar por Buenos Aires y quiero saludarlos personalmente. ¿Dónde harán presentaciones? En ninguna parte. Todavía no tenemos fecha de la semana que viene. Lamento tener que contestarle así, pero no. Usted lo que puede hacer es venir un par de semanas más tarde y ya vamos a tener establecido el régimen de nuestras presentaciones en vivo. Pero ya tiene el viaje planificado, no puede pasar ahora dos semanas, tiene pasaje, hotel reservado, todo. Bueno, vamos, usted avise dónde está y nosotros nos presentamos en el hotel correspondiente. Muy bien. Aquí Luis de Virrey del Pino, que felicita por el regreso de La Venganza en este 2023. De paso decimos que estamos ya en temporada 2023, ¿eh? Sí. No son programas viejos estos, ¿eh? No, 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 estamos acá en vivo. Tengo una para Guile, ¿no? A ver, ¿qué? ¿Qué? Por favor. ¿Es Guilespi como los encargados de edificios que se ofenden si le dicen portero? Pero usted no es portero. ¿Qué tiene que ver? No, no, no mencione la soga en casa del ahorcado. Claro, claro. Dice Guilespi, ah, porque le dicen Guilespi trajo la corneta. Le dice que es por eso, porque no le dice trompeta, no sé. No sé si es esto. No sé, no entiendo. Bueno. Muy raro el mensaje. Se le dice esto a Luis de Virrey del Pino. Bueno, un abrazo grande. Toda la familia admira el programa, pero si hay un histórico oyente, ese es mi papá, Juan José. Grabó muchos programas en un celu viejo para escucharlo después. Cuando estuvo en el hospital, ahora ha salido, se encuentra muy bien. Mi madre le leía el libro Cartas Marcadas. Claro. Bueno, no sé si es bueno. Hasta que el médico se lo impidió. Bueno, la presente es para agradecerles por tan bello arte que nos hace pensar. Los esperamos en Santa Fe, ¿eh? Gabriel, saluda. Aquí, gringo Nicolau de Chaco, dice, anoche tocó La Raspa, Alejandro. Sí, sí, señor. Dice, mi abuela la cantaba con una letra que decía, La Raspa, sí, señor. La Raspa la titulé, se baila en el Japón, en América y en el Sudán. O algo así. Yo conocía una que no le puedo decir. Claro. Especialmente. Y ahí. Claro. ¿Qué puedo decir eso? Sí. La la, la la, la la. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a encontrarnos nuevamente, de nuevo, otra vez. Bueno. Qué bien. Tiene razón el que ha dicho que nunca llueve en Lima. Nunca llueve y nunca sale el sol. Siempre hay una niebla constante. Tengo un amigo en Londres que dice que cuando hay niebla en Londres, lo llama un día limeño. Grandes abrazos, los separamos por acá. Dice Carlos de Bahía Blanca, o sea, ni desde Lima ni desde Londres. Bueno. Queridos vengadores, les escribe Juan Carlos desde México. Hace una semana fui a hacer un trabajo científico a una playa del Caribe. Estábamos determinando la topografía de la playa. Sí, parece una explicación que nadie le pidió. Esperen. Destinada a la novia. Sí, sí, sí. Por favor, déjeme avanzar. Cuando de repente, corriendo a toda velocidad, con el más puro estilo de los guardianes de la bahía, aparece una chica nudista que tenía curiosidad sobre lo que estábamos haciendo. No sé lo que nos preguntó. Yo solo podía pensar las siguientes cosas. Uno, Barton. Sí. Dos, disculpe si no le doy la mano. Tres, cómo será la laguna que el chancho la cruza trote. Le mando un fuerte abrazo. Muy bien, bien pensado. Muchachos, qué delicia que hayan vuelto para deleitarlos. En el primer programa de este año me hicieron recordar sobre las tostadoras, tostadoras, debí decir, y plantearme una duda. Las tostadoras ya vienen con migas antiguas, porque las prueban antes de sacarlas al mercado. Ah, claro. Dice Nati desde la Rioja. Me parece que se quiere hacer la graciosa. No, bueno, bueno, pero... Bien. No sé si las prueban, las deben probar, sí. No, no, las deben así. Es como muy primario tecnológicamente una tostadora. Sí, salvo que vengan ahora algunas tostadoras así solares. Bueno, pero eso... Hay gente que pone las tostadas al sol. Sí, sí. En lugares donde hay sol muy fuerte. Chapa de zinc, la mete la tostadora arriba del techo. Y bueno, sí. En media hora están hechas. Va con la escalera, se sube y las baja, y todos contentos. Bueno, media hora son números, ¿eh? Sí, la energía solar. Ahí. Se viene la energía solar, señor. Sí, ya está entre nosotros. Bueno, aquí dice... Hola, vengadores. Saludos desde México. Me parece a mí o hay mucho mensaje de México. México, sí, sí. No, México, Chile. ¿Qué pasa? Estamos saliendo a México. Estamos saliendo solamente en México. En México, claro, ¿no? Dice, a ver, si Guilepi me toca la que le gusta. Dice, Edgar... Toquéle, toquéle. Edgar León de México. No, tengo acá la trompeta. ¿Dónde la dejo? La tengo guardada en el estuche. Ah. Dice, ¿qué libro de Rolón me recomienda? O sea, le pregunta a usted, Dolina. Cualquiera, son todos muy buenos. El último. Muy bien. Buenas tardes, vengadores. Soy Emanuel Vivini. Aquel mal poeta, dice, a quien Alejandro le dio una mano. No, no. Quiero agradecerle por ser una suerte de resistencia culturosa en medio de tanta locura que hay en los medios. Programas como el de ustedes, hay uno solo. El de ustedes. Sí. Está muy bien, ¿eh? Por data, saludos a Cora y que todos compren su poemario. Se refiere a Cora Barengo, autora del libro este. Sí, sí. La noche extraviada. Extraviada, me hacen aquí. Sí, sí, extraviada. Sí, sí, sí. Bien. Si no se extravica casi. Qué felicidad la vuelta, dice. Y le dice a usted, ¿puedo pedir tabaco? El tango, no pucho. Ah, sí, sí. No fue un humor. Silvana de Villa Urquiza, le pide tabaco. Bueno, otro día se lo toco, porque tengo muchos papeles aquí. Y no me lo acuerdo. Parece Garúa. Sí, es que a lo mejor es Garúa lo que empecé. Ah. Están mis ojos narizas. Sí, es la misma frase. Algo así es. Muy bien. Sí, sí. Se parece mucho a Garúa, lamento de su. Sí, esa frase inicial. Bueno. Bueno, hay algún mensaje más, Guile, que tenemos que ir a hacer una pausa. Maestro, en Uruguay tenemos un arroyo cuyo nombre es Arroyo Seco. Tengo una duda, si llueve, ¿el arroyo se moja? Y si es así, ¿cambia de nombre? Señor, este no es un lugar para venir a hacerse gracioso. No, no manda Miguel, de Cerro Largo. Acá también hay una localidad cerca de Rosario que se llama Arroyo Seco. A Seco, dice el cartel. A Seco. Sí. El cartel dice A Seco. Bueno, es Arroyo Seco. Bueno. Porque usted, por ejemplo... ¿Qué le costaba poner arroyo? ¿Qué le costaba? ¿Qué le costaba? Tiene que ir a Arroyo Seco ponerlo. Sí. Y B dice A Seco. No es. No, no es A Seco. ¿Qué es A Seco? ¿Limpieza A Seco? Sí, sí, tiene razón. Pongan todo el nombre, ¿eh? Bueno, saludos a todos los habitantes de A Seco. Sí. Buenas noches, soy María, del El Dorado, Provincia de Visiones. Los escucho, como todas las noches, desde hace más de 30 años. ¿Vinieron alguna vez a esta maravillosa provincia? Sí. Sería Misiones. Claro. Claro. Fuimos a posadas. Exactamente. Hicimos el programa ahí. Fuimos a posadas. Una sola vez hicimos ahí en el programa. Una sola vez, lamentablemente, sí. Ojalá algún día puedan hacerlo. Ya lo hicimos para poder ir a verlos nuevamente en vivo. Saludos para todos. Bueno, ojalá. Ojalá hemos pasado bien en posadas. Dale. Bueno, hacemos una pausa, si les parece. Por favor. Continuamos en La Venganza. Será terrible. Ya estamos transitando la temporada del año 2023, ¿eh? Y muy pronto habrá novedades respecto a la presencia de público en el programa. Así es. Pero todavía estamos en este formato de solos, sin público presente. Pero ya lo habrá. Hay un WhatsApp que es 1165855580. Hablaremos hoy de los misterios del centro de la Tierra. El mundo subterráneo fue siempre fuente de misterio y horror. Todas las tradiciones, las distintas culturas, se inventaron alguna descripción del paisaje subterráneo, ¿no? Durante siglos se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente. Bueno, allá abajo estaba el Hades de los griegos, el reino de los muertos, de los egipcios, o el infierno cristiano, ¿no? O sea, el hábitat de los condenados y del mismísimo demonio. Bien. Pocos humanos se aventuraron a transitar en vida aquellos lugares. Bueno, porque el descenso al interior de la Tierra fue, tradicionalmente, tarea de mineros, o semidioses como Orfeo, o espelólogos, que son los exploradores de caverna, o poetas como el Dante, o niñas soñadoras como Alicia, o novelistas como Julio Verne, que escribió aquella novela tan... Sí, viaja al centro de la Tierra. Sí, viaja al centro de la Tierra, ¿no? Que viene con sus correspondientes películas. Sí. Al fin y al cabo, muchos de los fenómenos que afectan a la vida humana, como por ejemplo, los terremotos, las erupciones volcánicas, la fuente de minerales, los chorros de petróleo que salen para arriba mojando a John Wayne, todo eso proviene del mundo inferior, diría yo. Incluso Shakespeare se refirió a este centro misterioso. Dijo, enigmáticos como tú son los nervios del subsuelo. Esto, es un pasaje de Hamlet, mire usted, ¿no? Bien, todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta, sin embargo, es bastante lo que se sabe también, ¿eh? La corteza terrestre sobre la cual vivimos es apenas una delgada capa de no más de 100 kilómetros de profundidad. A usted le parece mucho, pero es nada comparado con los 6.300 kilómetros del radio terrestre. O sea que para llegar al centro de la Tierra hay que hacer un pozo de 6.300 kilómetros del radio. ¡Oh, bueno! Para mí, demasiado. Recién debajo de la fina corteza se extiende el manto, le llaman así, que llega hasta los 3.000 kilómetros de profundidad. El manto no es un lugar nada pacífico, ¿eh? Las rocas fundidas andan ahí como una lava y hay corrientes de roca calentísima que suben desde las profundidades hasta la corteza. Y debajo del manto, y ya hasta el mismo centro, se extiende el núcleo terrestre, que es una esfera metálica con un tamaño parecido al del planeta Marte. ¿Directamente? Todo fierro. Ah, todo bien, está bien armado. El centro de la Tierra, fierro. Me acuerdo que en la época que jugábamos a las bolitas había una que era toda de acero. El acerito. El acerito. Así debe ser. Es como un acerito de 3.000 kilómetros de radio. Está bien. Bueno. El centro de la Tierra es un verdadero infierno, porque permanece a 4.000 grados de temperatura. Bueno, pero si es todo de hierro no puede ser un verdadero infierno porque no entras ahí. Claro. Es como una bola de hierro. ¿Y no se funde el hierro con esa temperatura? No, es que no se sabe si es de hierro únicamente. Ah, sí, puede ser que se funda. El hecho de que el interior de nuestro planeta es muy caliente, ya se conocía desde la antigüedad. Ya antes lo sabían. Y es natural que se buscaran explicaciones. ¿Cómo que las explicaciones, si no, cómo sabían? No sabían ni que la Tierra era esférica. O sea que, claro, ¿cómo es que sabían que el núcleo era caliente? Es raro. Porque veían los volcanes en erupción. Ah, tiene mucha razón. Y decía... Claro. Y pensaban que el humito que salía del Etna y del Tromboli era por eso, ¿no? Había también una teoría según la cual el centro de la Tierra estaba ocupado por un enorme y terrible fuego, desde donde se desprendían nubes de vapor, claro. Y entonces la existencia de un infierno físico estaba demostrada por el vapor y la lava que salían de los volcanes. Claro. Bueno. Pero nadie sabía de dónde había salido ese fuego central. Pero nadie sabía de dónde había salido ese fuego central. Bueno, estaba ahí como de dónde había salido. Claro. En 1575 era el alquimista, ¿no? Sí. Gabriel Frascato. Gabriel Frascato. ¿Qué tal Frascato? Frascato. Sostenía que, puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo, claro, en aquel entonces, todavía pensaban eso, algunos pensaban eso, otros ya no. Bueno, los rayos del Sol, la Luna, los planetas, se concentraban en su centro, y esto daba origen al fuego interior. Sí, listo, explicadísimo. Ya. Ya está. ¿Cómo hemos podido dudar? Un poco antes, Aurelio, Aureli, ¿cómo le va? También alquimista, había imaginado algo parecido. Veía al centro de la Tierra como un antro inmenso, inundado, de espantosos vapores activados por el Sol y los planetas. Aureli fue aquel que sostuvo que si el mar era de mercurio, él podía transformarlo en oro. Si el mar fuera de mercurio, sería mejor decir, ¿no? O sea que presumía de convertir el mercurio en oro. Y un día, fue a ver al Papa León X, y le ofreció su trabajo y le pidió una recompensa. Y el Papa le mandó una bolsa vacía, diciéndole que la llenara fabricando él su propia recompensa. Estuvo genial. Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba ampliamente difundida, y el propio Giorgius Agricola, a quien se considera el padre de la mineralogía, dio cuenta de razones menos extravagantes. Para Agrícola, el fuego central, se originaba la combustión del carbón y el rozamiento entre los vapores y las estrechas paredes entre las cuales éste se movía. Bueno, iba a ser más razonable esto, no sé si lo es. La verdad es que no hay fuego central, ni nada que se le parezca. El centro de la Tierra, solo hierro a muy altas temperaturas y nada más. Una curiosidad, hubo quienes quisieron medir la temperatura del infierno, no ya del centro de la Tierra, del infierno. O sea, personas más interesadas en otorgar verosimilitud a las leyendas, sometiéndolas a medidas. Y ya en la antigüedad había un personaje que se pasaba midiendo todo, y que era Eratóstenes de Sirene, famosísimo. A decir verdad, algunas de sus mediciones despertaron mucha admiración, porque 230 años antes de Cristo, Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, lo hemos contado mil veces, usando una vara de mimbre y la sombra provocada por ella. Él calculó la diferencia que había entre la sombra de un palito en Alejandría, y la sombra de un palito igual, el mismo día, o el mismo día del año. En Siena, no en Siena, la ciudad italiana, sino en la Siena egipcia, o al sur de Egipto en realidad. Y entonces... Calculó. Calculó qué diferencia había. Un genio. Y calculó también, esto no le fue fácil, la distancia que había entre Alejandría y Siena. Con unos camellos que iban midiendo, penosamente, calculó esa distancia. Midió el ángulo que había entre las dos sombras, y descubrió que había, ponerle un grado de diferencia, o dos grados. Y esa distancia era tal. Entonces, regla de tres simple. Si un grado está a tal distancia, 360 grados era tal otra distancia. Y el cálculo que le salió, es que la Tierra tenía una circunferencia de 40.000 kilómetros. Que es bastante aproximada a la cifra real. Bueno, muchos estudiosos hicieron mediciones bastante fantásticas. Incluso, ahí andaba Isaac Newton, padre del pensamiento y de la ciencia actual. Que tenía tres obsesiones. Quería conocer la altura de la Torre de Babel, la latitud del paraíso terrenal y el peso del unicornio. Newton, a cuya ciencia le vemos toda una forma de pensar del occidente y del mundo entero. Tenía esas cosas. Él, según me parece a mí, fue uno de los grandes maestres de la prior dirección. Era una asociación más bien secreta, mencionada de costado, mencionada en el Código Da Vinci. Ah, sí. Quiere decir que le gustaban todas estas cosas esotéricas. Y el arzobispo James Usher, aquel que calculó el día de la creación del mundo, creo que era en agosto de 4004 a.C. fue el día, dijo un día, y ahora no me acuerdo. Bueno, quiso también saber acerca de las temperaturas infernales. Y las dedujo del Apocalipsis. En el Apocalipsis dice, pero a los temerosos e incrédulos, a los hechiceros y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Entonces el tipo calculó cuál era la temperatura de evaporación del azufre, que es 444 grados centígrados. Entonces para que existiera un lago de azufre líquido, sin evaporarse, la temperatura del infierno debía ser menor de 444 grados. Y así lo calculó, y todos nos dimos cuenta cómo eran las cosas. Claro, sí. Fantástico. Bueno. Esto es importante saberlo a la hora de decidir si uno va a pecar o no. Sí. Digamos, para terminar, algo acerca de los movimientos de los continentes. Que como se sabe, se mueven. Se mueven, sí. Sí, se mueven. Sí, señor. Ahí, en uno de los cantos rituales de la Ilíada, se compara a la aurora con una diosa de rosados dedos. Está bien. Y a los continentes con dioses migratorios y errantes. Compara Homero a los continentes con dioses errantes. Sin embargo, no tuvo mucho suceso esa metáfora. Pero es verdadera. Los continentes se mueven y... En 1912, el geólogo alemán, Wegener, le dio forma científica a esto, al establecer la teoría de la deriva continental. Según el cual, todos los continentes son los restos de un supercontinente que habría existido en alguna época, la Pangea. Wegener estaba impresionado por cómo calzaba justo el África y América del Sur. Y sí, es un rompecabezas. Cómo calzan aquí. Sí, claro. Y dijo, clavado, estos estuvieron juntos y ahora se están separando. Y bueno, pero hace poco sucedió esto. Digo poco relativamente, 200 millones de años. Ahí se abrió el océano Atlántico, lo inauguraron. Y Europa se separó de América del Norte. Fíjese que es notable. Y la ventaja que sería ahora que Europa y América del Norte estuvieran juntas para... Sí, para el intercambio comercial. Para ahorrar en fleste. Claro. Y solo hace 35 millones de años, mucho menos, que la India chocó con el Asia. Estaba suelta la India. Estaba, sí, una isla. Grande. Y estaba suelta. Y fueron avanzando, avanzando hacia el norte, donde estaba el Asia ahí, muerta de risa. Sí, me imagino la gente que estaba en la playa viendo la India. La gente se vio venir a la India. Sí. Guarda que viene la India. La China se avichina. Bueno, esta... La India se avichina. Y chocaron. ¿Dónde chocaron? Justo en el Himalaya. Que el Himalaya no existía en ese momento. Claro, era bajito. Era bajito. Pero claro, imagínense, viene la India, todo lo que da. El impacto. ¡Pum! La montaña de ocho mil y pico de metros que antes no había, donde antes no había nada. No había nada, ahí no había nada. Como dicen los viejos, acá ve que no había nada. Bueno, los viejos en la India señalan el Himalaya y dicen, acá no había nada. Sí. Igual no hay nada tampoco ahora. No, tampoco hay nada. Bien. Bueno, todas las regiones antiguas dan cuenta de los terremotos y ofrecen una explicación. Los griegos inventaban rabietas de los dioses. A mí me gusta la de los japoneses, que creen que bajo el Japón hay una gigantesca zanguijuela. Y cada tanto la zanguijuela se sacude y esos son los terremotos. Y está buena esa. Me parece una explicación mucho mejor que la de la ciencia. Bueno, depende de cuáles sean sus prevenciones. Una hora para explicarte. Ahora, escúcheme, ¿una zanguijuela y cómo se alimenta? Discúlpeme. Bueno, pero no siga el cuento hacia adelante, porque no terminamos más. Es una zanguijuela mítica. Bueno. Entonces, seguro que se alimenta, no sé de qué. En realidad, tendríamos que imaginar otras criaturas no menos míticas que sean el alimento de esta zanguijuela. Claro. Que es el resto del planeta. La zanguijuela es un poco parásito. Claro, está como un parásito. Bueno. Ahí está. Como mito fundacional de un país no me parece muy buena metáfora. No. Ser un parásito en el planeta. Bueno. Los mitos fundamentales de los países tienen lo suyo. Algún día vamos a hacer una pequeña colección, incluso de gente, en muchos países, que gastan dinero para encontrar demostraciones de que ese mito es verdad. Bueno, no tengo más nada que decir. No parece que no tuviera nada más para decir. Lindo cuento este acerca del centro de la tierra. Vamos a escuchar una canción que se llama justamente Tata, llévame para el centro, que canta Karina Berlegui. Y la acompaña, maravillosamente en mi juicio, el genial pianista Marzán, Fernando Marzán. Fernando Marzán, sí señor. Adelante. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Diez mitos sobre la vida en el espacio que no debes creer del todo. Bueno. Algunos son verdaderos, pero otros no. Así que esto proviene de la imaginación popular, cineasta, cosas que se van imponiendo y que son falsas, pero no nos damos cuenta. Primera afirmación. Vamos a ver si es falsa o verdadera. El espacio te mata en unos minutos. Falsa. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a que si te quitas el casco de astronauta, te mueres en pocos minutos porque te quedas sin aire. Incluso, según dicen, te explota la cabeza, te explota. Bueno, no sé si le explota, pero es verdadero, se muere. Yo ya dije falsa, ¿qué voy a hacer? Bueno, no, es falso porque la realidad es mucho peor. Ah. Dice, tal como explica el astronauta Chris Adfield. Si te sacas el traje del espacio, si la parte de tu cuerpo que estás mirando al sol, ese lado de tu cuerpo se cocina a 250 grados centígrados. Tu sangre comenzaría a burbujear y en el lado contrario, justamente allá donde no te da el sol, ese es el origen de ese dicho, se te congela allá donde no te da el sol. Pero es una locura. Bueno, 250 grados bajo cero. Queda tibio. Con lo grande frío que haga hacerlo. Qué locura. Bueno, pero entonces se muere. Sí, se muere. Estoy en lo cierto. Sí, todo al mismo tiempo. Y no podés estar vivo varios minutos. No, claro. Porque en algunas películas están los tipos. Sí. Se mueren, pero empiezan a pensar. O peor, quedan así, después viene uno y los rescata. Sí, o sí. No, 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 no. No va, no va. Segundo asunto. Bueno, ¿se escucha el ruido de los motores de las naves en el espacio? La respuesta es no. No. No se escucha. No se escucha muy bien. Ningún sonido. Muy bien. Porque, seguro en cine, sí. Oímos los sonidos de los motores, los disparos láser. Sí, señor. Los meteoritos que pasan. No se escucha nada porque el sonido no se transmite en el vacío. Qué angustiante debe ser estar en el espacio. Ya me puse mal. El universo es una porquería. Voy a escribir un libro. Bueno, me parece... Ya tengo el título. El universo es una porquería. Bueno, bien. Muy bueno el título. Yo cuento todas estas cosas. Muy bueno el título, sí. La verdad que a mí me da miedo. Tengo entendido que a un astronauta lo forman para que no sienta miedo. Sí. En toda esta situación de... Pero por eso usted no va a ser astronauta. Bueno, bueno. Por eso... En general tienen tipos que tienen un chucho. Sí. Pero tienen que disimular. Y bueno, pero... Es difícil, ¿eh? Bueno. El problema del cine, dice aquí, es que no puedes dejar muda una escena con naves espaciales. Claro, imagínese. Bueno, el problema del cine a partir de 1928. Claro, antes... Antes el problema era el contrario. Bien. ¿Sabe cómo lo solucionan esto? Con música de fondo. Y estaba pensando... Porque la música de fondo se entiende que no pertenece a la realidad. Claro. Estaba pensando en el 2001, Odisea del Espacio, Stanley Kubrick. Sí, sí. Es excelente. Y tiene música que tocan valses de Strauss. En el futuro podremos viajar a la velocidad de la luz. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bueno, ya me prendo yo también. Después, si viajás a la velocidad de la luz, no envejeces. No, bueno, pero es que no viaja a la velocidad de la luz. Primero que no viaja. Después si viaja, tampoco envejece. Mejor dicho, envejece. Hay una diferencia. Se ha hecho un experimento, ¿no es cierto? Poniendo un reloj en la superficie de la Tierra y otro, qué sé yo, a mil metros de altura, no sé. Y hay una pequeña diferencia en la velocidad de los relojes. Pero para ser un segundo más joven, tiene que pasar un millón de años. Claro, claro, claro. Entonces, ¿a quién le interesa? Yo por un segundo ni me agacho. Sí, bueno. Después. Para hacer viajes en el espacio, hay que crionizarse. O sea, el frío, congelarse. Claro. ¿Verdadero o falso? Ahí está, no sé. He visto muchas películas del espacio que se meten en una especie de cápsula. Exactamente. Y entonces lo despiertan 80 años después, cuando llegan a destino, y los tipos están igual. Exactamente. No, pero es falso, falso, eso, señor. Yo digo verdadero. Falso. Muy bien. Como es falso el tema. Usted quiere cualquier cosa. Bueno, bueno. Por eso mira esas películas. Es que podía ser. Es falso el tema de Disney. También, claro. Es mentira eso, nunca. Se hacen chistes como si fuera verdad. Nunca pasó eso. Ah, ¿nunca lo congelaron? Nunca lo congelaron. No, no, mentira eso. ¿Y no era una idea de él tampoco? ¿Cómo? ¿No era una idea de él con la que trabajaba? No, qué sé yo. No lo sé, puede ser. Pero nunca lo congelaron, ni a él ni a nadie. Si vives mucho tiempo en el espacio, te vuelves más alto. Ah, mire usted. Mire usted. ¿Verdadero? 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 Pero no mucho también. Bueno. Claro. No mucho también. Un centímetro cada un millón de kilómetros. Eh, bueno. Pero así no vale la pena todo. Un centímetro, un segundo. No, pero lo que pasa es que la fuerza de gravedad te achata. Claro. Te presiona contra el piso. Exacto. Y le presionan las vértebras y todo. Sí, señor. Claro. Por eso saltar es un acto de rebeldía, señor. Bueno. Bueno, mucha gente, como tratamiento para crecer, se estira. Se agarran. Sí. Disculpen, acá estamos haciendo nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, en este tratamiento de belleza, que a usted la volvemos más alta también, señora. La agarramos. De un lado, uno de los doctores la sostiene por los pies y el otro de los hombros. Y a la voz de aura, tiramos. Bueno, pero... Y le vamos estirando las vértebras. Bueno, escucho. Acá una señora que vino, creció 7 centímetros. Es demasiado. No, es demasiado. Uno atrás del otro. Pero escúcheme, le quedó alguna vértebra floja ahí. Sí. Ese es el problema. Sí. La cabeza le quedó medio... Queda toda flaxia. A ver, entre una vértebra y otra, ¿qué le ponen? Un cartoncito, un tope. Claro, le ponen para aguantar bien la columna. Claro, un separador. Imagínense, se nos desarma. Sí, no, no, no es muy serio. Así que eso es verdadero. En el espacio, al no existir gravedad, los huesos no presionan, los de arriba no presionan a los de abajo. Y eso es una lección que debemos aprender. Muy bien. Respecto del poder. Si la nave entra en un campo de asteroides, chau. ¿Chau qué? Estoy saludándoles. No, pero por favor, estamos en pleno informe. Explota. Acá dice que los objetos y las naves en el espacio viajan a gran velocidad porque como no hay aire que lo frene, gana todo lo que da. Entonces, cuando una piedrita chiquita de 10 centímetros viene a mil por hora, te agerea. Sí, pero eso, pero con todo lo que gastamos en la nave espacial. Y si, bueno, viene una... Calcula si te lleva por delante un medio ladrillo, ponele. Claro, una locura. Calcula, te destruye todo. Pero no hay de todo volando por el espacio. Pero claro que sí. Hay de todo, pero el asunto es que no hay de todo. La densidad del espacio es poquísima. Poquísima. Claro. No hay nada, entonces. No hay nada. En la mayoría de los lugares no hay nada. Usted puede ir a fondo... O sea, pasa a poner una piedrita de esta y después usted hace años luz y no puede ser nada. Años luz no, pero... Pero no hay, no hay tanta densidad. Ah, míriste. Pero lo que sí es cierto es que si te agarra te agerea. Lo difícil es que te agarre. Claro, que te dé una mala suerte. Porque sí, sí, sí hay... Un día hablaremos de la verdadera densidad del espacio, que es mínima. Es una micropartícula en, qué sé yo, en un kilómetro cúbico. O sea, hay un uno seguido de una gran cantidad de cero de lugares donde no hay nada. O sea, es muy difícil que te toque llevarte por delante algo. Bueno. Finalmente, el sol es una bola de fuego y es amarilla. ¿Qué dice usted? Es mentira. ¿Cómo mentira? Ya como lo planteó... Se está viviendo en este momento. Ya lo planteó de una manera que para mí es falso. Claro. Usted es falso porque tú estás ya sospechando. Claro, porque lo preguntó así. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Lo preguntó de esa manera. Y saías. Voy a Sebastopol. Me mientes. Me dices que vas a Sebastopol para que yo crea que vas a otro lado, cuando en realidad vas a Sebastopol. Ese es el tema. Bueno, pero tiene razón usted. No es... El sol no es amarillo. No. Es negro. Que el verdadero color es verdolaga azulengo. Ah, mire. Para decirlo en términos científicos. Medio verde, medio azul. Un turquesa. Pero también eso. ¿Qué es un color? Si no una percepción humana. Sí. No hay ni amarillo, ni azulengo, ni verdusco. Yo creí que era negro. No hay nada, señor. ¿Y por qué, Valls? ¿Por qué creía que era negro? ¿De dónde sacó eso? No sé, me imaginé. Pero, bueno, pero me imaginé, no es. Es científico esto. Claro, bueno. ¿Por qué es negro? Ahora tenés que... Porque es todo de piedra. No sé. ¿Cómo de piedra? No, pero si es... El sol de piedra. Si hay todo fuego. Si es fuego. Estamos hablando que es fuego. En realidad ni siquiera es fuego. No hay nada ardiendo en el sol. Son situaciones termolucleares. Explosiones termolucleares. El sol... El universo es una porquería, señor. No, mire, con todo esto que hablamos... No, pero me quedo con más preguntas y no duermo. Y no, señor. Más preguntas que respuestas me llevo hoy acá. Y sí, ¿qué le parece? Estamos más solos que nunca. Sí. Sí. Bueno. Bueno, prometo mañana tener un artículo científico más así supersticioso para tranquilizarnos todos. Sí. Me pido por favor. Bueno. Vamos a... A una pausa. Gracias por ver y escuchar este video. Y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.